En materia, señoras y señores, de primera mano platicamos con el gran Lupillo Rivera, nos confesó, se ha hablado con su sobrina Chiquis Rivera, la nominada a los Grammys, imagínense nada más, después de que anunció su separación de Lorenzo Méndez a un año de tres meses, únicamente de su boda. Sí, mira, hemos platicado muy leve, muy pocas cosas, pero pues tú sabes, ella ya es una mujer, ya es una mujer completa, una mujer que ya hace sus propias decisiones y tenemos que dejarlas ser, porque solamente así aprenden en la vida las personas, entonces ella sabe que tiene todo mi apoyo y sabe que aquí estoy para apoyarla en cualquier decisión que toma o que tome. De Lorenzo no tengo absolutamente nada malo que hablar, Lorenzo se ha portado al 100 con la familia, se ha portado al 100 con todos en casa y la verdad pues mi respeto para Lorenzo no, no tengo absolutamente nada malo que hablar del hombre. Cuando las cosas, cuando tomas una decisión, hay que respetar la decisión y seguir adelante la decisión que tomes, sea quedarte con la pareja o sea separarte de la pareja, tiene que ser una decisión firme, no puedes estar jugando, ¿verdad? Yo esa onda de que nos separamos un mes, dos meses y luego regresamos, esa onda yo conmigo no va, yo creo que te entregas completamente desde el principio del noviazgo y desde el amor y desde el casamiento y yo creo que así te debe de quedar uno. Yo lo que les puedo recomendar a ellos es que tomen una firme decisión y sigan adelante, digan lo que digan, pasen lo que pasa y tienen que seguir adelante. Oye, y mi querido Lupillo ya trae novia, ¿no? Ya tiene novia, más adelante vamos a tener por ahí un reportaje porque dicen que se parece a... Ahorita vemos. Buen gusto tienen ambos, ¿eh? Sí. ¿A Mónica Noguera? No, no se parece, no, 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 todo lo contrario, todo lo contrario. A lo mejor se parece a ti. ¿Por qué sabe? No, no, no. Porque buscó siempre esa línea. No, no. Bueno, de que le echó la luchita, le echó la luchita, ¿verdad, Mona? No, ¿eh? Se los juro que no. O sea, que esas flores no más las... No, las flores y ya. Él reparte flores, así como... Sí, te lo juro. Así nomás. Flores y ya, te lo juro, ¿verdad? Mira qué lindo. Puso usted de testigo acá. Yo no sé, o sea, yo cuando llegué aquí me quedé bien apantallado con las flores. Hasta metíme una foto yo junto a las flores para que se vea la dimensión del ramo. Y nadie manda flores, no más, porque sí. Oye, pero Gustavo me puso ahí una tarjetita. Digo, ¿de quién son? Gustavo Adolfo Infante. Ay, mira. Qué divino, qué divino, mi amigo. Qué listo. Más adelante, más de Lupillo, vamos a ver a quién se parece su novia, su amor. Y amigos, mientras tanto, retomamos la entrevista con el toro del corrido Lupillo Rivera, quien confesó que opina que muchos usuarios de internet aseguran que su nueva novia se parece a Rosy, a Jenny Rivera, a Shakira, a Mona Noguera. Veamos. Hace tres semanas, Lupillo Rivera sorprendió al presentar en sus redes sociales a su pareja Giselle. El toro del corrido compartió de primera mano más detalles de esta nueva relación. Mira, nos conocimos y la verdad, tanto ella como yo nos conocimos y ya nos empezamos a hablar y poco a poco se fue dando. Y pues gracias a Dios nos ha ido muy bien, hemos estado muy bien, gracias a Dios. A veces me voy y me quedo ya en su casa o ella me va a quedar aquí, así estamos para arriba abajo. Ella se dedica a la industria de la belleza. De inmediato comenzaron a encontrarle parecida a su novia con su hermana Jenny Rivera, incluso que también tenía mucha similitud con Shakira. Ante esto, Lupillo opinó. Mira, yo la verdad a mi hermana no le encuentro parecido. Ya le busqué, le busqué, pues no le encuentro parecido ni a ella, ni a Jenny, ni a Rosy. Pero los fans empezaron a mandar fotos de Shakira y sí tiene un buen parecido a Shakira. En cuanto a las personas que aseguran Giselle solo anda con él por su dinero, el cantante fue contundente. El amor cuando se atleta, se atleta y la verdad es que lo bueno que es una mujer completa, es una mujer que ya tiene su negocio, ya tiene su propia casa, todo tiene ella misma. Entonces, para todos los bancarios que existen ahí en los internets, en los programas de televisión, que se preocupan por el dinero mío, que es mío. No, no, no está por el dinero. Finalmente reveló si le gustaría casarse nuevamente. Pues todavía no, mira, la verdad, estamos disfrutando el momento, estamos disfrutando el amor y el amor se lleva a hacer cosas inmediatas y se lleva a hacer cosas inesperadas. Entonces, hay que dejar que el amor fluya y que haga su transcurso, que hagan sus cosas ahí, el amor y a ver qué pasa. O sea, que de hablar de bebés, pues obviamente tampoco. Esto no te lo puedo responder. ¿Con que no nos vayas a dar la sorpresa, Lupillo, de que a lo mejor ya está embarazada? Eso no lo podemos responder. Esto es una pregunta personal hacia una mujer. Yo creo que sí es muy del tipo de Shakira. Sí, cuando ella está de perfil y se ríe, sí, 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 va bastante, bastante. Pues qué bueno, y a ver, qué bueno que Lupillo es clarito. La gente que está preocupada por mi dinero, que es mi dinero. Es como, a ver, a ver, Ninel, estamos muy preocupados por ti, que porque tú prometió ser un delincuente. Déjenla. No, 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 yo no duermo. No, se parece a Shakira, a Shakira sí. O sea, la que se va a casar con él es Ninel. El que se va a casar con Larry es Ninel. El que se va a casar con la doble de Shakira es Lupillo. Y el que está gastando la lana es Lupillo. Ya ves que tiene su negocio, y si no lo tuviera, y Lupillo quiere darle todo su amor, todo su dinero, qué bueno. Sí, pero ojalá, digo, Lupillo independientemente de que es exitoso y obviamente tiene su lanita, es un hombre muy atractivo, Mona. Mariana tiene novia, dice. Oye, ¿sabes de quién soy fan? Ahorita que él dice... ¿Por qué se va a tomar un cafecito, eh? Ay, ya. No, ya ahorita no te lo pegas, danos media hora, danos media ahorita nomás. No, en paréntesis, porque soy fan de Mariana, la novia de Vicente Fernández Jr., ahorita que está diciendo que la novia de Lupillo tiene negocio. Mariana es una mujer que tiene negocio, tiene empresa con sus hermanas, ¿no? Son como las Kardashian. Sí, muy trabajadora. Muy trabajadora, y me encanta porque la vi y ella dice, esto es falso, mis pesadas son falsas. Todo cabello, pompis, pompis. ¿Todo es falsa ya? Ella dice, sí, es postizo, 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 sí, y eso me encanta, que sea tan transparente que no lo es. A ver, por ejemplo, esta, la payasita gomita, se había puesto todo, ¿no? Ya se quitó las protesas de las pompas. Sí, platiqué con ella. Ah, sí, platiqué con ella ayer, me va a platicar luego, y luego los pasamos aquí de primera mano. Pero, volviendo a lo de Mariana, qué raro que una mujer, porque lo vemos con muchísimas famosas, ¿a poco no? Ay, no, yo no me echo nada, no me echo nada. Y traen la cara diferente, el cuerpo diferente. A ver, va a hacer un ejercicio de honestidad aquí. Empezamos por mí. Yo me pinto el pelo y me he puesto Botox, yo. Híjole, ya empecé. A ver, bueno, ahora yo, pues yo, este, tengo por ahí un peli, algunas extensioncillas. Ajá. Ajá. ¿Y qué más? No sé. Y me pinto el pelo también, porque tengo un mechón de canas, que el que no te gusta a ti, como el de Tongo Lele, tengo aquí el mechón de canas que me heredó mi padre, pero me lo pinto, negro azulado. ¿Y ya? Y tú, Adi, no, más, pero a ver, sigan. Miren, yo les quiero comentar, que yo traigo más. ¿Y ya? Más, no, todavía sigo, pero llegué tú. Bueno, yo la pestaña es de mentirita, lamento decepcionar. Me pinto el pelito también, porque me sale aquí también el mechón. Hemos sido hermanas tú y yo, tenemos el mechóncito. Y déjenme, les digo una cosa, yo enflaqué solamente para mi boda. Fui un fraude para mi marido. El día de mi boda estaba yo flaca, bonita. El cambio duró nomás un mes. La siguiente fiesta fue de negro, porque como el negro adelgaza. ¿Y ya nada? No, nada más. ¿Y ya nada? ¿Todo demás es natural? Nada, nada, nada. Ok, continuemos, Mona. Bueno, ya me ocurrió con el programa. Pero hablando nuevamente rápido, perdón, pero está muy buena la plática, Guzmariana. Raro que una mujer admita que lo que trae se lo puso. Ay, sí. Y ese ejercicio de honestidad, yo lo quiero ver también con ella y su relación. Ojalá la relación que tenga con Vicente Fernández Jr. sea igual de honesta. Y trabaja y tiene ganas su dinero, la Marianita. Ojalá la relación que tenga con Vicente Fernández Jr.